Hola que tal queridos suscriptores sean bienvenidos a este tu canal farándula perú y más Así empezamos con las novedades el día de hoy Janet Barbosa sobre condena a John Kelvin Queremos justicia pero que se mida con la misma vara Doló a la madre de sus hijos y casi la pudo haber matado y estaríamos hablando de otro tema La popular Rulitos no está de acuerdo con el caso de John Kelvin que se ha utilizado como un precedente en este tipo de delitos Janet Barbosa se pronunció en el programa América Hoy sobre la condena de 21 años que recibió John Kelvin Por la agresión y violación contra Talia Durán La conductora se mostró disconforme y pidió que se midan a todos con la misma vara Mientras una abogada comentaba la situación que afronta John Kelvin Janet Barbosa tomó la palabra y dijo que no está de acuerdo con el caso de John Kelvin Se ha utilizado como un precedente en este tipo de delitos Asimismo John Kelvin se pronunció a través de su cuenta en Facebook Sobre la sentencia de 21 años que le impuso al poder judicial por agredir física, psicológica y sexualmente a su expareja y madre de sus cuatro hijos, Dalia Durán A través de un comunicado el conviambero cuestionó a las autoridades judiciales al considerar que se está cometiendo una injusticia Solo porque su caso cobró notoriedad debido a que es un personaje público La justicia para mí es diferente Jueces no aplican justicia Me han condenado a 21 años Situación que no aceptaré porque me considero inocente Y agotaré todos los medios y mecanismos legales que la ley me da para defenderme Cuestionó John Kelvin ¿Y ustedes qué opinan? Déjame tu opinión en la cajita y en los comentarios Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más Bye bye